Rosas Más vale un ramo de rosas, de primavera y color Aunque las vio la diferencia el olvido Caigan sobre lo vivido, al final como el pelón Yo traigo un ramo, un ramo de lindas flores Que perfuma dos colores Para quien ya me olvido, de todas maneras rosas Para quien ya me olvido, la mujer es una rosa Con espinas de pasión ¡Cuidado! Rosas, rosas, de todas maneras rosas Y el amor, y el amor, y el amor que ya me olvido Como quiera le mando rosas hermosas Rosas, rosas, de todas maneras rosas Rosas de tu cumpleaños Esas sí que son preciosas y hermosas Rosas, rosas, de todas maneras rosas No me importa que se marchiten Como quiera le mando rosas hermosas Rosas, rosas, de todas maneras rosas Rosas, rosas, de todas maneras rosas Rosas, lindas, rosas, lindas, lindas Bonitas del pensil Dedicadas para ti, bien hermosas Rosas, rosas, de todas maneras rosas Rosas, rosas, cositas lindas Lleva Para ti, que la bien olorosa Rosas, 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 hermosas Rosas, rosas, de todas maneras rosas Rosas, rosas, de todas maneras rosas No, 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 no importa que se marchiten Yo siempre le mando rosas Rosas, rosas, de todas maneras rosas El amor fue, que ese amor fue El amor fue el que ya me olvidó Como quiera le mando rosas Rosas, rosas, de todas maneras rosas Rosas, lindas del pensil Dedicadas para ti, bien hermosas Rosas, rosas, de todas maneras rosas Oye, mi mambo, mi mambo se ha puesto chévere Dime cómo están tus cosas sabrosas ¡Me espero! Rosas, rosas, hermosas No importa que se marchiten Todas maneras rosas Y las de tu cumpleaños Es así, es así, magica linda Mira que son preciosas Todas maneras rosas Bien lindas ¿Cómo? Todas maneras rosas Todas maneras rosas Todas maneras rosas